... Nos acaban de dar la lamentable noticia de que la joven Jamel Félix Pérez de Cabral de Barahona, quien recibió los seis disparos de parte del sargento del ejército de la República Dominicana, pues acaba de fallecer. Es la joven que al principio del bloque anterior les estábamos comentando precisamente de esos detalles. Y ahí están presentando, esta es la información del sargento Eduardo Ferreira Félix, que es el que tiene el tijer negro, que es el que aparece en medio de los dos agentes de la policía, que es la persona que están siendo señaladas, es lo que han identificado pues como quien le disparó a la mujer. Le dio seis disparos, lamentablemente la joven acaba de fallecer, es el dato que nos han suministrado. Pues les decía hace un momento, más abajo hay una fotografía de la joven, si podemos bajar la noticia. Esto lo estábamos tomando del portal JOSPER, que fue una de las páginas que ha presentado pues esta noticia en el día de hoy. Y penosamente la joven Yasmel ha fallecido. Nosotros de hecho antes de este programa estábamos intentando contactar a la familia de ella. Estábamos intentando hablar con su hermana, que es quien está o está con ella en el centro de salud aquí en Santo Domingo, donde fue trasladada desde el hospital de Barahona, en Jaime Mota. Y no habíamos logrado mantener el contacto precisamente porque entendíamos que ella estaba en ese momento de preocupación y de cuidado a cargo de su hermana. Y lamentablemente pues ya ahora nuestras fuentes nos acaban de confirmar de que ella ha fallecido. Es el dato que han presentado y también es lo que estamos leyendo en los portales, por ejemplo, de Barahona. Que hay redes de periodistas de Barahona pues que ahora están dando a conocer la información en estos momentos. Así que la joven que recibió los seis disparos de parte del sargento de la Policía Nacional ha fallecido en estos momentos. Ayer él fue apresado por las autoridades. Se pospuso el conocimiento de la medida de coerción. Ese fue el detalle de manera muy rápida que se dio. A diferencia, por ejemplo, de Santo Domingo, donde estamos muchos periodistas que vamos a la fuente. Y además que ayer era un día feriado también, pues todavía no tenemos mayores detalles porque el caso ocurrió en Barahona, está en el interior. Ahora vamos a intentar hacer mayores contactos con las autoridades para llevarlo, para darles también a ustedes ya más adelante mayores detalles. Sin embargo, ya les comentaba que de acuerdo a una fuente que yo puedo y confío en ella precisamente, pues me ha dicho que esta persona ha tenido o tiene un prontuario de otros hechos en esa comunidad o en el entorno. Que es, digamos, normalmente la gente habla de en el algo popular, es una ficha conocida, es un reincidente en este tipo de casos. Y lamentablemente no está clara las circunstancias en donde han ocurrido los hechos. De manera preliminar, los medios de comunicación habían dicho que es parte de, que hubo un roce, que coincidieron en un centro de expendio de bebidas, en un centro de diversión en esa localidad. Y que él es también de esa comunidad, o sea, él es del Cabral de Barahona, es una persona conocida. Perdón, es una persona conocida en ese entorno, es decir, que la gente habla. Lo que se ha dicho, y podemos poner otra vez su imagen, por favor, si me pueden ayudar a colocar nuevamente su imagen en este caso. Lo que se ha dicho es, precisamente, que él es reincidente en estos casos, en este tipo de situaciones. La gente lo conoce en el entorno, de hecho habla, se dice que el hermano de la víctima no fue afectado también porque la pistola, pues se le acabaron los disparos. Y eso es una situación que definitivamente es preocupante. O sea, es como uno se pregunta y cuando pasan este tipo de casos, la gente te dice, ah, sí, no es la primera vez porque ese muchacho está acostumbrado a hacer este tipo de cosas y no pasa nada. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la gente que tiene que velar por qué ese tipo de situación no se dé? Porque si él ya es reincidente y si la gente ya conoce que es reincidente, de hecho dicen que pertenece al G2. Estamos esperando también que las autoridades nos confirmen ese dato, pero mis fuentes de Cabral me han confirmado que él pertenece al G2 del ejército. Es decir, que es una persona conocida, es una ficha conocida en el Cabral de Barahona. Es una ficha que ya tiene otros hechos violentos, la gente lo conoce. Esperamos que las investigaciones también de las autoridades puedan esclarecer todas esas otras circunstancias y hechos que se han dado y que la gente lo está diciendo. Cuando ocurre una situación, todo el mundo ya comienza a dar su versión y da las versiones porque son cosas que se conocen. Si son dos personas de la comunidad y la comunidad ya no se encuentra extraño que alguien haya hecho eso, pues definitivamente dice que esa persona con algún tipo de nivel de impunidad estaba esperando en la zona. O sea, un nivel de un sargento que tanto poder puede tener en esa localidad en que estaba accionando y las autoridades no tomaron carta en el asunto, podríamos decirlo así, como en el Argo Popular se plantea. De hecho, uno recibe muchos datos, de verdad, y yo me estoy cuidando de no dar mayores detalles hasta tanto las autoridades pues hagan el levantamiento y de manera oficial pues nos den una aversión. Pero lo que estamos escuchando de la comunidad, lo que estamos escuchando del entorno es que este joven no es, de hecho, también me hicieron esa salvedad que no eran pareja. En principio pues había la disyuntiva o se presentó como si hubiese sido en primer momento se tratase de un acto de violencia de género intrafamiliar. La información que me han suministrado es que ellos no eran parejas, simplemente son personas de la misma comunidad que se conocen. Al parecer hubo una situación de hace unos meses atrás con ese sargento y la joven junto a otra persona más. Entonces esos detalles también las autoridades pues tienen que esclarecerlo para saber y establecer las circunstancias de todo lo que ocurrió. Pero sin embargo de momento penosamente ya Yasmer ha fallecido, las autoridades la trasladaron de Barahona hasta Santo Domingo donde estaba recibiendo asistencia médica. Sin embargo ya en la mañana nos acaban de confirmar de su deceso. Así que es un hecho que nosotros estamos pendientes, vamos a tratar de recabar toda la información que tengamos al respecto. Y mañana prometemos traérselo aquí en este espacio para compartirlo porque son situaciones que de verdad que generan esa impotencia, que nos generan ese sentimiento de mucha rabia, muchas preguntas que a veces probablemente uno a la encuentra simple de responder. Y lo que básicamente se pregunta por qué, por qué dejar que estas cosas lleguen a ese nivel. Si es una persona que de acuerdo a los datos que nos han dado es reincidente, es violenta y se le conocía en ese entorno porque actuaba con cierto nivel de impunidad y ha herido a otras personas en otras circunstancias. Pues porque esta persona pues seguía activa dentro del ejército de la República Dominicana, tenía acceso a un arma que le dio el Estado que nosotros estamos pagando con nuestros recursos, que le estamos pagando un salario y que en vez de cuidar a nuestra gente pues lo que se ha convertido es un peligro público. Entonces eso es muchas cosas, son muchas interrogantes que nosotros esperamos pues que se den respuesta porque penosamente ya una joven ha fallecido fruto de esa persona que nosotros como Estado pues le dimos un arma que pagamos con nuestros impuestos. Vamos a una pausa y al regreso con más de la cosa como es. ¡Gracias!